Hola niños y niñas de tercer año básico. Estamos en la asignatura de tecnología y vamos a comenzar leyendo el objetivo de la clase. Planificar la elaboración de un objeto tecnológico incorporando la secuencia de acciones materiales, herramientas técnicas y medidas de seguridad necesarias para lograr el resultado deseado. ¿Qué vamos a hacer en esta IKEA? Vamos a hacer una cuncuna como la que vemos en la imagen y vamos a forrar con goma eva o pintar con témpera. Hacer los ojos con goma eva y sus antenas para que no, en caso de no tener, no salgan a comprar. Bien, esto es lo que vamos a hacer, con coñitos de confort se pinta o se forra en goma eva. Cariñito, queten bien, que les quede hermoso su trabajo y nos estamos viendo.